Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la Palabra de Dios en la construcción del Reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos mirando este capítulo tan interesante que es del capítulo 6 de San Lucas, del 12 al 49, en realidad, nos habla el sermón de la llanura. Ya habíamos presentado en el curso anterior, en nuestro curso bíblico, lo que significa en cuanto que Mateo es el Jesús que sube a la montaña, el encuentro con Dios, significa siempre subir a la montaña. Aquí, sin embargo, Lucas nos pone de una forma mucho más concreta. Entonces, una vez que uno se encuentra con Dios ahora, el discurso y las bienaventuranzas, según Lucas, se da en la llanura, es decir, ese lugar de la lucha, de la pelea, de la guerra. Entienden, los soldados, los ejércitos se encontraban en las llanuras para hacerse frente a frente en las guerras, en las batallas. Esto para nosotros es muy interesante que podamos entenderlo. Esto es interesante que nosotros, entonces, podamos también comprender la teología que San Lucas nos quiere transmitir. Vamos a mirar un poco el inicio de estos versículos primeros para ubicarnos de lo que significa. Desde el versículo 12 del capítulo 6, estamos de San Lucas en nuestra teología. Dice lo siguiente, desde el versículo 12, tenemos que comenzar después de la oración que tiene Jesús, es la institución, comienza con la institución de los doce. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración. Se dan cuenta que tampoco nos está negando el aspecto de la oración, o mejor dicho, el aspecto de la montaña. Porque la montaña para la Biblia significa siempre el encuentro con Dios, decíamos. La oración es lo fundamental y lo esencial, porque hay un diálogo, conocer cuál es la voluntad de Dios. No, antes que todo tenemos que hacer un encuentro personal con el Señor. Y desde ahí nosotros entendemos lo que aquí nos está diciendo, en este discurso que nosotros le llamamos, según San Lucas, el discurso de la llanura, la montaña. A pesar de que acabamos de entender que desde el versículo 12 nos presenta a Jesús que está también en la montaña para orar. Y pasó, dice, toda la noche en oración. Aquí también, el tiempo, toda la noche. Toda la noche no significa simplemente en cuanto a un horario cronológico, que estuvo toda la noche, ¿verdad? Puede ser que estuvo incluso más que una noche, ¿verdad? Sino que significa aquí la predisposición del corazón ante esa oscuridad entrar en el silencio también, en sintonía profunda con Dios para entender la voluntad de Dios Padre. Cuando se hizo de día, es decir, a través de la oración, en esa oscuridad encontramos el clarear. Con la oración encontramos la propuesta. Aquí entonces está lo central y elemental, queridos hermanos, cuando leemos en este versículo 13 y nos está diciendo cuando se hace de día. Es aquí donde llama a sus discípulos y elige a doce de ellos. Entonces tenemos primero la elección, decíamos. La elección de estos doce que responderán a un llamado vocacional. Es decir, cada uno también va a tener que responder a un llamado específico que Dios le está haciendo. Se hizo de día, llama a sus discípulos, elige a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. El hecho de dar el nombre de apóstoles siempre está primero el discipulado. Primero tenemos que ser, entre comillas, discípulos, es decir, alumnos. Tenemos que escuchar al maestro. Primero uno tiene que ser verdaderamente discípulo. Hay toda una formación, una preparación. Y eso es lo que a nosotros nos falta, queridos hermanos. Nosotros estamos muy propensos a entender la Biblia a nuestra manera y no como Dios verdaderamente nos quiere transmitir. La Biblia se escribió para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Este es un libro sagrado. Los autores cristianos, los que encontramos aquí, escritores bíblicos, tienen ese gran deseo, respondiendo a la comunidad que piensa, que reflexiona, de que nosotros aprendamos, de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y no justamente lo que nosotros decimos simplemente porque se nos ocurre. Entonces, por eso está diciendo que una vez que Él desciende de la montaña, entra ya, ¿dónde entra? En su mundo. Primero es conocer, entender. Necesitamos nuestro silencio interior, necesitamos nuestro encuentro personal con este Dios que nos ama y que nos quiere. Y desde ahí entonces vamos a dar ese paso tan importante. Volvemos enseguida con más en el Nuevo Testamento. ¿Por qué alguien como tú o como yo invertiría dinero en llevar de nuevo a la gran pantalla otra película sobre la vida de Jesucristo? La primera vez que lo hicieron fue con una película muda de 30 minutos, rodada en 1902. Desde entonces han hecho cientos de películas. Desde colosales de Hollywood como la historia más grande jamás contada, hasta la pasión de Mel Gibson. Por eso nos preguntamos qué tiene de nuevo el Jesús de la serie The Chosen. Por si no ha oído hablar de ella, The Chosen es una serie sobre la vida de Jesús contada a través de los ojos de quienes lo conocieron. Los productores la describen como la primera serie creada fuera del sistema de Hollywood. Significa que se lanzó tras recaudar en Internet más de 10 millones de dólares. Personas corrientes como tú y como yo pensaron que el proyecto era tan apasionante que invirtieron en él. De hecho ya es la serie con mayor financiación colectiva de todos los tiempos. La primera temporada se emitió en 2019 y la han visto unos 150 millones de personas. Su creador y director se llama Dallas Jenkins. Dice que el principal secreto de su éxito radica en que los personajes fuertes son individuos con los que cualquiera puede identificarse. Pienso que si puedes ver a Jesús a través de los ojos de quienes le conocieron, te puede cambiar e impactar tanto como impactó a ellos. Por eso quienes ven la serie dicen, me identifico con María Magdalena o me identifico con Simón Pedro o con Nicodemo. Puedo identificarme con sus preguntas y sus luchas y sus pecados. Luego con suerte se identificaron con la solución y la respuesta a sus preguntas. Dallas Jenkins y el actor que interpreta a Jesús en esta serie visitaron en agosto el Vaticano y se reunieron con el Papa. El modo como Jonathan Rumi interpreta a Jesús es otra clave para entender el éxito de The Chosen. Este Jesús es alguien a quien te gustaría conocer. Una persona cercana, con los pies en la tierra y con gran sentido del humor. Incluso se burla del leproso después de curarlo milagrosamente y darle una túnica nueva. Es una serie que nace fuera del sistema de Hollywood, pero que también apuesta por el máximo de calidad y entretenimiento. Cada escena ofrece una perspectiva original, incluso a episodios bíblicos conocidos de sobra, como la vocación de San Mateo. Después de ver esta escena, empiezas a entender por qué un recaudador de impuestos lo dejaría todo y seguiría a un carismático predicador callejero llamado Jesús. Jesús. ¿Tienes conocido? Sí. Por supuesto, tiene mucho peso el guión. Es muy difícil volver a contar la mayor historia jamás contada. Pero The Chosen funciona porque los guionistas utilizan historias de fondo para dar contexto. Para añadir drama a la pesca milagrosa, el guión sugiere que Pedro está en deuda. Por eso está tan desesperado tras una noche de pesca fallida. Es una pequeña licencia poética que añade credibilidad a toda la escena. Bueno, es tu palabra. ¡Gracias! 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 Para el creador y director de The Chosen, Dallas Jenkins, el contexto y la credibilidad hacen que sea tan atractivo para públicos de todo el mundo. La pregunta número uno que sale cada vez que hacemos algo que no aparece en la Biblia es ¿Es plausible? ¿Podría haber sucedido histórica o culturalmente sabiendo lo que sabemos de los seres humanos? En muchas representaciones anteriores no parecen seres humanos, parecen cuadros, son muy formales. Con un total de siete temporadas previstas, los productores esperan llegar a más de mil millones de espectadores en todo el mundo. Y puede que consigan ese objetivo porque The Chosen es una historia que parece jamás contada. Y os hago un spoiler. En esta serie, Jesús incluso baila. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Por el Año de la Eucaristía, Ñandellarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandellarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandellarañe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos, seguimos con Ñandellarañe'e, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Lucas. Y decíamos aquí en este versículo 13, tan interesante, cuando se hace de día, dice, llama a sus discípulos, elige a 12 de ellos a los que da el nombre de apóstoles. Del discipulado al apostolado. Y aquí podemos explicar lo que significa ser apóstol. Después de que fuiste discípulo, que verdaderamente te formaste, te instruiste, conocer, pero atención, también con la sana doctrina. No. Entonces aquí estamos hablando de una formación adecuada, queridos hermanos. Esa cosa es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios significa entonces saber, el sentir, el deseo, ese desear de Dios con respecto a sus criaturas. O sea, nosotros no somos eso. Nosotros tenemos un llamado vocacional ¿Cuál es su voluntad? O sea que Dios también tiene un deseo de cada uno de nosotros Es decir, impregna en nosotros un deseo que Él tiene en su corazón al crearnos Cada uno de los seres de la naturaleza La variedad infinita, queridos hermanos La variedad infinita de la vida sobre el mundo, sobre la tierra Es impresionante, es impresionante Y entonces si uno descubre eso ¿Cómo es que, como dice santo Tomás, uno no va a ser capaz de llegar a Dios? ¿Cómo es que uno no va a ser capaz de llegar a Dios? Cuando ve esa variedad infinita de la vida De la hermosura, de la armonía Y cada uno tiene un papel específico dentro de la creación Y entre ellos también nosotros, queridos hermanos Pero atención, que nosotros tenemos el libre albedrío Entonces, por eso, cuando Él elige a los doce Que eran sus discípulos, es decir, conocen cuál es la voluntad de Dios Conocen lo que Dios está deseando del hombre Interpretan la voluntad de Dios Ahora entonces podemos hacernos apóstoles Ahora apóstoles El apóstol es el enviado Pero dice el apóstol Disípulo es el seguidor El que aprende El que está en tiempo de prueba En tiempo de formación Ese es el discípulo, el discipulado Y en el discipulado vamos a tener nuestras varias dificultades Tentaciones y todo lo que uno quiera Porque entre ellos luego vamos a tener una gran tentación Que es la tentación siempre de todo hombre Que es capítulo 3, versículo 5 Querer ser como dioses Queridos hermanos, esto es indispensable Esto es esencial y fundamental Para que nosotros podamos también transmitir el evangelio Primero discípulos Luego sentirse apóstoles El señor también hace un discernimiento Cuando iba a elegir Porque él elige Da ella y la pecha a pecha Fíjense que muchas de las sectas Y las sectas normalmente nacen No por elección Sino que porque cada uno ya autoproclama O sea en síntesis Es decir es un negocio más que otra cosa ¿Verdad? De negocio por antes La que pagaron Se la pende diemo Y listo Adelante ¿Entienden? Entonces Atención queridos hermanos Esto es elección No es fácil Es un camino Es un discernimiento Y ustedes saben que en este discernimiento No es también ¿Quién es el que hace el discernimiento? ¿Quién es el que hace el discernimiento? ¿Quién es el que hace el discernimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? No Ustedes saben queridos hermanos Que para ser sacerdote Por ejemplo No es que yo nomás hago mi discernimiento Pero queridos hermanos Atención En ese deseo En ese sentimiento Que nosotros tenemos Y que nos lanzamos Y está muy bien Está la otra parte Es decir Quienes me acompañan Y quienes me ayudan también A discernir Esa es la parte formativa ¿Verdad? Ustedes saben que ese es un proceso Y es un proceso larguísimo No todos No todos los que entran Después continúan ¿Verdad? Como dice Muchos son los llamados ¿Verdad? Pero pocos son Después los que perseveran Pocos son los escogidos Pero hay muchos llamados En términos más sencillos Servir al Señor Ponernos a su disposición Pero para eso Hay todo un llamado Hay un deseo Pero también hay un discernimiento En la medida en que vamos Conociendo el actuar de Dios En la medida en que vamos Descubriendo como Dios Nos va llamando Y también en la medida En como nosotros Podemos responder A ese llamado de Dios Descubrimos Nuestro caminar ¿Verdad? Detrás de Dios Y entonces queridos hermanos Hay que estar muy atentos a esto Y hay que pedir también esta gracia Porque esto es todo un discernimiento Por eso que después De rezar Jesús también elige Y a esto recién les da El nombre de apóstoles Volvemos enseguida Con más Ñandiyarañe Nuevo Testamento Queridos amigos Les invito a seguirnos Con Ñandiyarañe Dominica La iglesia pedagógicamente Nos presenta tres lecturas Que nos ayudan a reflexionar Y a vivir La palabra del Señor Y con una sección Muy importante Ñandiyarañe Responde A tus preguntas Todos los domingos Ñandiyarañe Dominica Y no se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos Nos vemos allí Por el año De la Eucaristía Ñandiyarañe Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981-505-036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Titán Vado Ciudad De Luque Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Curso modular Básico Por la plataforma De Zoom Ñandeyara Ñe Programa académico Del mes de noviembre Lunes El helenismo Y la dominación griega Miércoles Fe y obras Viernes Apariciones De las palabras De Sheol Y Hades En la Biblia Todo por la plataforma De Zoom Desde las 20.30 Vamos a renovar Vamos a renovar Nuestra vida Y sobre todo Vamos a caminar Con el cuerpo Y la sangre De Jesús Que nos alimenta Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Ñandeyara Nuevo Testamento Y estamos reflexionando Sobre esta teología Tan importante Interesante De San Lucas Estamos en este capítulo Mirando el capítulo 6 Estamos mirando Desde el 12 Hasta el 16 Esta primera partecita Que ya hemos estudiado Ya hemos reflexionado Ya hemos reflexionado Y estamos haciendo Como una recapitulación De nuevo Es decir Un recordar Lo que San Lucas Nos quiere transmitir A través de su evangelio Aquí entonces Decíamos Que llama A estos 12 De medio De sus discípulos Sus seguidores Aquellos que le escuchan Que aprenden Hace un camino Y a yapóna Peñandeyara Peñandeyara Yorude Apearide Yandere Yandere No yiguita Yaba O yapótala Y seleccion Apearide Entonces Y entonces Los llama Apóstoles En la palabra Apóstol En griego Significa justamente Enviado Enviado Pero como la dice La apóstol Y entonces Llamó A los siguientes personajes Simón A quien puso El nombre de Pedro Después dice Andrés Que era el hermano De Simón Después está Santiago Está Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Hijo de Alfeo Simón Llamado El Celote Judas Judas Hijo de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el traidor O sea Apeo Moimba Tende La Seleccion Ayer Omo Moimba Tende La Tera Quera Maba Ojotas Ojotas Indiehina Mábala O Guatata Indiehina Entonces Simón Miren un poco Cada una de las características De estos personajes Aunque sea alguno Simón ¿Quién es Simón? Simón es un pescador Alguien que le recibe a Jesús Jesús que vive en su casa Jesús que comienza a trabajar con ellos Jesús que conoce ese ambiente Jesús entonces Que después los llama Los haré Pescadores de hombres Que significaba ser pescadores de hombres Quiere decir Ahora en adelante Lo importante Lo elemental Y lo fundamental Es ir detrás de las personas Transmitir la buena noticia Transmitir el evangelio Es decir No es un Jesús que sea dueña ¿Verdad? Sino que es un Jesús que ahora Hace trabajar a una comunidad Y que lindo que es esto Cuando nosotros miramos aquí Llamó a doce de ellos Con esto ya estamos haciendo Toda una interpretación Importantísima Dentro De lo que nosotros Entendemos ¿Verdad? Como Esa exégesis Profunda ¿Verdad? Que ya estamos haciendo desde aquí Los doce Significa las doce tribus de Israel Y al mismo tiempo Los doce apóstoles Significan toda esa universalidad El cuatro por tres El todo Por lo perfecto Todo perfecto Es decir La globalidad La universalidad La elección que hace el Señor Entonces llamando a los doce Llamando a los doce Nos está diciendo que Esta elección Es en favor De todo El mundo De todo el pueblo De toda la Eicomene ¿Verdad? O sea De la Eicomene Que quiere decir Justamente De todo el mundo De toda la universalidad Del lugar donde nosotros vivimos El oikos ¿Verdad? Que viene a ser la casa La casa de todos El lugar de todos Lo universal Y por eso Les llama a estos dos Simón Sabemos Le pone Dice sobre el nombre Pedro Piedra Esto también tiene un sentido Bien teológico Porque piedra Significa la base La roca Con Pedro Entonces nos está haciendo Significar Lo elemental Y lo fundamental Para poder fundar Una iglesia Da'i la pecha Pecha Ante'i la guía Poa'i lleva Sino que tenemos que buscar A entero este A peñemos en Danai Es como un partido De fútbol Jesuvén Entre comillas Y ya posee Analogía Y ya posee Y comparación Cada uno De cola y puesto La andén dere Yosko Y no Diga Tú y la de Porque está La arco Ve Te la de La andén De Pues A tronco Diga Tú y la de Porque está Pepe De goleador Porque Ahora si sos Un buen defensor Si sos Un buen Medio Campista Cada uno Tiene su lugar A cada uno Entonces se le ubica En ese lugar Donde Veramente Puede Rendir A peñamos Entonces Dice Les va dando su nombre Y les trae Y a cada uno Le da un lugar Importante Si a Simón Pedro Le da justamente Ese nombre De piedra Quiere decir Que tenía una función Demasiado importante Y Jesús Que ve En Pedro Esta característica Que puede ser Una característica Fenomenal Para que cosa Y justamente Para que él pueda Ayudar En este proceso Luego Tenemos a Andrés Que es su hermano Y Andrés Fue justamente Quien le llamó A Pedro Andrés Fue aquel Según Juan Capítulo 1 Del 35 En adelante En que nos habla Y que nos dice Era aquellos Los dos discípulos Que al comienzo Ni nombre Ni la jera Pero después De esa experiencia Con Jesús Es decir Aquí nos está Queriendo llamar Y nos está Queriendo decir Que Andrés Es aquel Que recibe Esa experiencia Profunda Con Dios Andrés Era uno De aquellos Que fue detrás De Jesús Que le había preguntado Maestro ¿Dónde vives? Entonces Todo esto Significa para nosotros Una gran riqueza Queridos hermanos Esa riqueza De poder Hacer lo mejor De esforzarnos También De luchar ¿Por qué? Porque sabemos Lo que Dios Nos va ofreciendo ¿Verdad? Bueno Y después entonces Está también Santiago Santiago Fue El primer Obispo Justamente De Jerusalén A Santiago Así Por lo que vemos Dentro de la historia Y dentro de todo Lo que escuchamos Parece que era Una persona Bastante dura Un poco intransigente En ciertas cosas Pero que tiene Su postura Dentro de una comunidad Que se está Engendrando Volvemos enseguida Con más De Yarañe El Nuevo Testamento Curso modular básico Por la plataforma De Zoom Yande Yarañe Programa académico Del mes de noviembre Lunes El helenismo Y la dominación griega Miércoles Fe y obras Viernes Apariciones De las palabras De Sheol Y Hades En la Biblia Todo por la plataforma De Zoom Desde las 20.30 Hasta las 21.30 Para más información Contactar al 0981 505036 Niños, niños Les invito a participar De nuestra catequesis De todos los días Aprendiendo Con Jesús Desde las 18 horas Nos encontramos Por YouTube No se olviden Queridos niños Que Jesús A través de su palabra Nos enseña Tantas cosas lindas Y ustedes No se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos allí Queridos niños Aprendiendo con Jesús Por el año De la Eucaristía Ñandiyara Ñe Ofrece los cursos Bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Titambado Ciudad de Luque Les invito a participar De nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por Youtube Allí participamos Y encontramos A jóvenes Venidos de distintas Latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por Youtube Jóvenes para los Jóvenes En Familia Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada O Virgencita de Cácupe Bienvenido de Cácupe Oye Oye mis ruegos Vengo a pedirte Que tus milagros Y tus perdones Lleguen a mí Lleguen a mí Rosarios de los rosarios Rosarios y mises Rosarios y misas diarias Bienvenida Madre nuestra A nuestras familias Invita Ñan Yán Yara 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 ¿Qué es el sacramento Del bautismo? Este sacramento Es el que nos inicia A la vida cristiana A través del bautismo Nosotros entramos A formar parte De la iglesia Y esa iglesia Que es el cuerpo De Cristo Es decir Es la unidad De una comunidad Entramos a participar De esta Gran familia De los hijos de Dios Una pregunta Muy importante Que solemos escuchar ¿Es válido Bautizarse Cuando somos Adultos? Claro que sí Es válido Y es muy importante Después De un proceso En la vida cristiana Descubrir Que Necesitamos Entrar Y pertenecer A una comunidad En tiempo de Jesús Se bautizaban De adultos Hoy Nuestros padres Nos bautizan De niños Pero ¿Por qué? Porque justamente Tenemos ese derecho De recibir La cosa más preciada Que ellos Viven Que ellos tienen Es como aquel niño Que desde pequeñito Recibe lo más preciado En primer lugar Para poder Sobrevivir Que es el alimento Que es la comida Así también Cuando nosotros Llevamos al niño Para que pertenezca Y entre a la comunidad Lo estamos alimentando Espiritualmente ¿Por qué yo me tengo Que bautizar? Esa es una pregunta Muy interesante ¿Cuál es el motivo Por el cual Tengo que ir A recibir Este sacramento? En primer lugar Recordemos Que la palabra Sacramentum Es una palabra Latina Que significa El signo visible Algo que nosotros Vemos Y entonces Dios Al crearnos Nos regaló Este camino Tan importante Para que nosotros Podamos Mostrar Durante nuestro Paso por la tierra Todas las buenas Acciones Y el regalo Que Dios mismo Nos ha dado Como hijos de Dios Nos comprometemos Con nuestra propia Humanidad Nos comprometemos Con nuestra propia Comunidad Con esta familia Grande En la que nosotros Nos encontramos Y vivimos El bautismo Es un signo Elemental Y fundamental De que nosotros Nos comprometemos A hacer Un proceso De formación Y también De ofrecer Lo mejor De nosotros mismos Que Dios Nos ha dado A nuestra propia Comunidad Jesús Jamás Nos obliga A nada Jesús Lo que hace Es llamarnos Jesús Lo que hace Es proponernos Y entonces Siempre va a depender De cada uno De nosotros Responder a esta llamada Responder a esta propuesta Que nos hace el Señor Jesús Se bautizó Ciertamente De adulto Con San Juan Bautista Y esto Nos está diciendo Entonces Que de parte De Jesús Hubo Un gran deseo De entrar Dentro De esta comunidad De sentirse Partícipe De esta comunidad Y nosotros Principalmente Decimos Que con el bautismo Jesús Se hace Solidario Con la misma Comunidad Humana La encarnación Ya de por sí Significa Un Jesús Que entra A nuestra historia Y a través Del bautismo Entonces Estamos Confirmando Este gran deseo De hacer el bien Al hombre Y es eso Lo que Jesús A través del bautismo Nos ha ofrecido A cada uno De nosotros Su solidaridad Y este camino De crecer juntos En el seguimiento De Dios Les invito A todos A seguirnos A través de Facebook Instagram Youtube Nos vemos allí Queridos hermanos Estamos iniciando Nuestra jornada Con la palabra Del Señor Y en este día Se nos presenta La palabra Del Señor Como propuesta De la profecía De Daniel Estamos En el capítulo 1 Versículo 1 al 6 Luego Del 8 Al 20 Leimotifidea central Nos dice La palabra De Dios No se encontró Ninguno Como ellos El tercer año Del reinado De Joaquín Rey de Judán Abucodonosor Rey de Babilonia Llegó a Jerusalén Y la sitió El rey ordenó Al jefe De los eunucos Seleccionar Algunos israelitas De sangre real Y de la nobleza Jóvenes perfectamente Sanos De buen tipo Bien formados En la sabiduría Cultos E inteligentes Y aptos Para servir En palacio Y ordenó Que les enseñasen La lengua Y literatura Caldea Cada día El rey Les pasaría Una ración De comida Y de vino De la mesa real Su educación Duraría tres años Al cabo De los cuales Pasarían A servir Al rey Entre ellos Había unos judíos Daniel Ananías Misael Y Asarías Daniel Hizo propósito De no contaminarse Con los manjares Y el vino De la mesa real Y pidió Al jefe De eunucos Que le dispensase De esa contaminación El jefe De eunucos Movido por Dios Se compadeció De Daniel Y le dijo Tengo miedo Al rey Mi señor Que les ha Asignado La ración De comida Y bebida Si los encuentra Más flacos Que sus compañeros Pongo en peligro Mi cabeza Daniel dijo Al guardia A quien el jefe De eunucos Había designado Para que lo cuidara De él Así como De sus compañeros A Ananías Misael Y Asarías Haz una prueba Con nosotros Durante diez días Que nos den verduras Para comer Y agua Para beber Compara después Nuestro aspecto Con el de los jóvenes Que comen De la mesa real Y trátanos luego Según el resultado Queridos hermanos Esta es entonces La fortaleza Que nos traen Estos jóvenes Pero es interesante Porque aquí ya se nos presenta A la juventud Opeal Estos son Jóvenes que están Seguros Verdaderamente De lo que quieren Es por eso Que Daniel En nombre también De sus compañeros Les propone ¿Verdad? Entonces Pongo Nande Yareko Hoy De mi programa Jóvenes para los jóvenes Y en familia Le decimos también Nosotros Pero Pongo Así como Daniel Hoy en esta lectura Es tan linda La propuesta Cómo él está reaccionando Ante aquello Que el rey De cierta manera También le quiere Ofrecer lo mejor Pero sabe Daniel Que esto va Contra las leyes Y contra sus principios Y contra sus valores Y por eso es que Él retruca Entonces Con nuestros valores Y con nuestros principios Y después podemos Comparar Si lo que seguimos Los valores Los principios Aquello que el Señor Nos regala Y aquello que el Señor Nos pide Que nosotros vivamos O será que Viviendo de acuerdo A los valores Del mundo O los valores Que para nosotros Son Antivalores Entonces Al fin Le dejan Y se nota La diferencia Entonces Queridos jóvenes Queridos papás Queridos hermanos Esto es tan importante Que nosotros Tengamos en cuenta Mirar Cuáles son Los valores Esenciales Y fundamentales Para que nosotros Podamos Mantenernos En la gracia De Dios Y para que Al mirar después Entre comillas Para que haciendo Esa comparación Ante el mundo Podamos decir Estos valores Que nosotros Seguimos Son los valores Auténticos Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hoy el primer libro De los Macabeos Que no lo vas a encontrar En la Biblia De los protestantes Dice que Bueno Judas Se fue con toda la gente A dar sacrificios De alabanza Al Señor Una vez que hemos Derrotado al enemigo Vamos y ofrezcamos Cantos Laudes Himnos Dice Vamos a purificarnos Al templo Y bueno Esto es hermoso Porque el Señor Nos dice Que una vez que Nosotros recibimos El perdón De nuestros pecados A través de la confesión Y no a solas En una pata de palo Nosotros tenemos Que ir consagrándonos Al Señor O darle sacrificios Locautos Ofreciendo Al Señor Lo mejor Que vos y yo tenemos No te olvides De leer Este libro de hoy Alabamos Señor Tu nombre glorioso Bendito eres Dios Nuestro Padre de Israel Por los siglos De los siglos Tuyos son Señor La grandeza El poder La gloria La gloria El esplendor La majestad Porque tuyo es Cuanto hay en el cielo Y en la tierra Alabamos Señor Tu nombre glorioso Queridos amigos Seguimos con el Nuevo Testamento Estamos reflexionando Y estamos reflexionando Esta teología Maravillosa De San Lucas Nosotros nos encontramos Haciendo esta teología Y mirando un poco Desde el capítulo 6 Nosotros le llamamos El discurso De la llanura Desde aquí Está comenzando Primero Un Jesús Decíamos que subía La montaña La montaña El ejército El ejército Pelea contra el mal Quiere decir Que las bienaventuranzas Nos enseñarán Y nos ayudarán A nosotros A pelear Contra todo mal Y aquí veíamos Quienes son estos Que forman El ejército O el equipo Que va a luchar Que va a empeñarse Que va a traer Esta buena noticia Al mundo Porque ya dijimos Y explicamos Que la palabra Apóstol Significa Ese que es Enviado por el Señor Y entonces Aquí le tenemos A Simón A quien puso El nombre de Pedro Muy bien A Andrés Que ya hemos dicho Que es su hermano El que le busca Le entrega Tuve esa experiencia Profunda con el Señor Luego le tenemos A Santiago Que ya lo hemos También presentado Como Al primer obispo De Jerusalén Que era bastante En poco mano Firme, mano dura Pero en fin Son características Que por algo ¿Verdad? Dentro de una comunidad Van caminando Y alguien tiene que Responsabilizarse Después le tenemos A Juan Juan entonces De su hermano Juan es muy conocido ¿Verdad? Por ser jovencito Reclina La cabeza Dice Sobre el pecho De Jesús Esto es Auscultar Es hindú Todos estos signos Simbologías Nos dicen a nosotros Un entrar El quepe y pupe Entonces ¿Por qué Nos está diciendo Esta simbología Tan importante? Esta simbología Es para decir Que el apóstol Cada apóstol Nosotros En síntesis Tendríamos que tener Estas características ¿Cómo está palpitando? ¿Cómo está el corazón De Dios Con respecto al mundo? Con respecto a nosotros Con respecto a la humanidad Entonces queridos hermanos Esto es muy importante Entonces no digamos Cualquier barrabasada Con respecto a Juan Juan El que recuesta La cabeza Sobre el pecho Significa Sobre todo La capacidad Del apóstol De escuchar El corazón De Dios De escuchar El deseo De Dios Y fíjense Que esto sucede En qué momento Es que el apóstol Recuesta La cabeza O mejor dicho El oído En realidad Sobre el pecho De Jesús Es en el momento Más difícil De la vida De Jesús Es en el momento En que él está Decidiendo Sobre su propia vida Dios decide La salvación Del hombre La salvación Del mundo Con qué cosa Entregándose A sí mismo Queridos hermanos Siendo traicionado También por uno De nosotros Uno de la humanidad Y aparece también Su nombre aquí Judas El traidor Judas El que lo traicionó Entonces queridos hermanos Cuando aquí Nos están poniendo Los nombres No lo están tirando Al azar Ni a completajanguala Lista La ñan de fictus No A ven de ypor Y a completajanguala La lista De los jugadores Que estarán en la cancha Sino que aquí Verdaderamente Se está completando En todo caso La característica De una iglesia Y de una comunidad Que está caminando En el día a día Nos encontramos Con estas personalidades Cada uno de nosotros Está representando Una de nuestras Características esenciales En la vida cristiana Esto es lo que está Representando Y entonces Aquí Se encuentran Todos estos nombres Santiago Juan Felipe Que lindo Felipe Es el que le va a llamar Después a su compañero Natanael O Bartolomé Entonces se acerca Le llama Le dice Hemos encontrado Al Mesías Que característica Más linda ¿Quién de nosotros No quisiera ser Como Felipe? Felipe que es capaz De caminar De encontrarse Hemos encontrado Es decir Para anunciar Y para ser apóstol Primero nosotros Tenemos que encontrar Encontrar al Mesías Para encontrar al Mesías Hoy Nosotros tenemos Que encontrarnos A nosotros mismos Si no nos encontramos A nosotros mismos Evidentemente ¿Cómo le vamos A transmitir? ¿Y qué es lo que le vamos A transmitir a los demás? Después de que Venga Ya es mi A nadie A operar En los demás A ver Felipe El que transmite El que anuncia El que entusiasma A pesar de que El otro Oye Món Oye De Nazaret Que de bueno Puede salir De Nazaret Felipe Ope A El Sigue convencido Y le dice Ven Lo verás Ven Aquel de quien Han escrito Los profetas Moisés mismo Dice A ese lo hemos Encontrado Lo hemos Encontrado Porque Él Lo ha Experimentado Por eso Lo ha encontrado En esa experiencia Del convivir Del estar con Jesús Él lo ha encontrado Y lo ha vivido Y entonces Eso es también Lo que nosotros Aquí estamos Viendo Y ahí viene Justamente Bartolomé O sea Natanael Este es el apóstol A que nosotros Conocemos Bartolomé Como aquel que Como característica Tiene incluso De cuestionar Pero más De Nazaret De Nazaret Puede salir Algo Pero sin embargo Después se da cuenta Cuando habla con el Señor Verás cosas mayores Le dice Natanael Verás cosas mayores Le dice A Bartolomé Entonces Y es eso Lo que nosotros También queremos hacer En este caminar Se da cuenta Que Lucas Cuando está transmitiendo Su mensaje Él la tiene Bien clara La película Él tiene bien clara La situación Y las características De cada uno De sus discípulos No son santitos No son los mejores No son los que Sacaron 10 felicitados En su vida Del conocimiento Y del seguimiento De Jesús Sino que tuvieron Que hacer un proceso Hasta descubrir Verdadamente Al Mesías Y así entonces Queridos hermanos Les dejo la bendición Por el día de hoy El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con mañana De Yarañe Nuevo Testamento Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja Música 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 Gracias por ver el video.